Sudar Barrios presenta TV7 Bueno, entonces los encontramos acá en el sector de las riguas, ricas riguas Como pueden observar, están bien cholas las riguas Creo que con una rigua de esas, creo que quedo hasta loco y se me termina la hambre, ¿verdad? ¿Y qué le echa la rigua, mamá? Cuéntenme, para robarle la receta y vender yo allá en mi casa ¿Qué le echa? Se le echa aceite y sal ¿Aceite y sal? Guau, ¿y usted vino soltera este día o vino acompañada? Soltera Ay, no Ya me la voy a robar entonces Ay, no, vaya hasta el suegro por ahí, usted me tira un poco de agua hervida Bueno, así es como pueden observar ahí en cámaras Hay ricas riguas, ¿verdad? Las ricas riguas elaboradas con maíz Con masa de maíz, ¿verdad? En molido Se llama, el canal se llama Sudar Barrios presenta TV7 Es en YouTube Ajá, para que lo puedan buscar Aparecemos como Noticias Sudar Barrios también Sí, así en Facebook Bueno, 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 seguimos entonces dándole cobertura a esa hora de la mañana Que ya van a ser hora de almuerzo Pueden observar que aquí había atolba Atol de qué será? Ah, sopa de gallina, Eva Y sí, sopa de gallina india Y por los costados pueden observar que se han venido bonitas artesanías a formar parte de este festival gastronómico del maíz Y como pueden observar, ahí hay los trapas sueños Hay collares Y trapas mujeres también Si usted busca, aquí se le tiene trapas mujeres Que el trapas mujeres ya Pues sí, se le llama atrapas mujeres porque atrapa a las mujeres en verdad, ¿verdad? Es trapas sueños Le roba el sueño Le roba la amistad Le roba el corazón Y todo, ¿verdad? Usted puede encontrarlos aquí en Saulita de la Regna Para los festivales gastronómicos Como también Tenemos aritos elaborados con madera de café Y también esta semilla es de... Conacaste Vaporú Vaporú, Eva Ya le estaba poniendo conacaste Se parece con la conacaste Y también hay lágrimas de San Pedro Y también hay cuando... Pacunes Cuando los agarrábamos a Pacunazo Puchica, una vez me pegaron en el ojo con un Pacú Bueno, vamos a seguir entonces Y vamos a ir hasta allá Vamos a ir a ver la danza flosclórica Acá, por acá ¿Qué le pareció la sopa? ¿Qué sopa era? ¿De res? Sopa de gallina Ah, ¿y qué le pareció? Estaba rica Más o menos Más o menos Ay, Dios mío El otro año lo voy a traer yo... ¿Cómo se llama aquello? La chicha La chicha Chicha, chicha Para que lo pongamos bien galán Ajá, sí Bueno, un gusto Bueno, como pueden observar Ahí está Desgustando el rico La rica sopa de pollo Bueno, entonces amigos Aquí está Noemi Aquí está Jocelyn Ya iba a decir Lucy Solo Lucy anda en la mente Ahí está El niño, mira Ya ahorita vamos a almorzar Vamos a ver A ver qué piden De bueno Aquí va Noemi Es de ver A ver qué hay Bueno aquí Tiene gallina horcada Usted O gallina desplumada Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tiene de bueno? Ahí Carrizada, arroz, bajita Ponzo Sería las mesas de trabajo Sí Entonces ¿Qué vamos a comer? Pidan ahí Yo voy a pagar todo ¿Cómo es el plato usted? A dos Se lo voy a hacer Ah, puede haganlo todos De a dos De a dos Cuatro Ah, pero mire Me va a dar Dos para llevar Pero los espera Para comer acá Nosotros Bueno, entonces Muchísimas gracias A todos Ahí vamos a comer En este momento El rico pollo El rico pollo Mira Qué buena la sopa Sería bueno Que Noemi Comiera con nosotros Pero Noemi Es un Creo que Tiene que comer Aquí una Se lleva La de niña Que es por el otro Que anda Por el otro Que anda con ella Yo no sé Pero yo le digo Que se lleve una Y que se coma una Para que salga Bueno, allá Le va a decir El motivo Por qué se va A llevar Una comida Sí ¿Qué tal Compartir Con otro Pablo? Sí Que la verdad Noemi Dígalos en cámara Para que Esto sepa Sí Porque tengo que Compartir con Mis demás compañeros Ya que Estamos todos En la cama Estamos todos Bajo la cama Entonces Así toca a veces Tener que compartir Con los amigos Y amigas Porque Esta es la vida Cabal Noemi Porque Como les digo Que anda Otro compañero Con nosotros De Ciudad Barrios Y no lo queremos Dejar abajo Y es un gran amigo Pues Pero creo que Andamos casi Solo para Cuatro platos Andábamos Cinco platos Algo así Andábamos Más la soda Que vamos a comprar acá Se nos va a ir Un poco ¿Verdad? Bueno Y también Se le hizo La entrega De cinco dólares No la grabamos La entrega De cinco dólares Al señor Gerardo Del Cid De Colonia Las Palmeras Se le hizo La entrega De cinco dólares Eso lo patrocinó El canal De YouTube Ciudad Barrios Presenta TBSV Patrocinó Cinco dólares Al señor Gerardo Del Cid Y como también Ahí como pueden observar Ahí está La rica comida Como siempre Vamos a darle Un enfoque Me da el otro A mí Así como ella De pollo Solo que no la vaya A echar El curtido Y todo eso Revuelte Solo el muy arroz Y el pollo ¿Cómo está la comida? Alex Rico Rico Dile gracias Gracias David Dile Gracias David Te amamos Te amamos David Ay David Vaya Quiero ver Quiero ver Cuando come Vamos a ver Dale Oh yes Está rica La comida Salvadoreña Fresco Piero Sería ¿De qué hay? ¿De naranja? Ah pues De zanahoria Con naranja Bueno Fresquita natural Vamos a tomar Hoy este día Milagro de Dios Porque solo En todo comedor Hemos comprado Gaseosa Y me estaban diciendo Ey ¿Ustedes no les dan miedo Que les hagan porosos Los huesos? No Nosotros Calidad No En ese si no Me van a perdonar Pero tengo que colocar La cámara Por acá Y para acá Chele Esa cámara Vamos a comer Con nosotros Si Eh Ssd 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 ¿Qué事實 Casi los homólogos ¿Cómo Ssd ¿Cómo sale? De los Perras ¿Cómo sale? Bien ¿Qué via sale? Quiere 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 ¿Intente Hermano? ¡Gracias! ...comunicación hemos conocido que hay personas buenas y personas más. No sé por qué se da la situación acá en El Salvador. Estamos como estamos, creo que con la misma cabeza de uno. Haremos personas chidos aquí en el bar, los demás. Bueno, entonces amigos de nuestro canal de YouTube hemos puesto punto y final a este recorrido. Recorriendo lo que es el... ¿Qué celebran aquí? ¿Hasta el festival? El festival gastronómico de El Maíz. Como pueden observar, estuvimos muy ocupados. Ya a esta hora ya está pegando bien fuerte el sol y yo mandé que lo apagaran. Y pues dicen que no se puede apagar el sol. Y bueno, nosotros seguimos acá. Fue un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Jorge Elías Argueta. Y... Yo soy Ni Machado, mucho gusto. De acá me despido de San Luis de la Reina. Dios los bendiga. Y Noemí Funes. Estamos a la próxima. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Recuerda que vamos a ir al carnaval de San Miguel. Nos vamos al carnaval. Entonces usted... Y mañana otra organización más de evento. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador David Benavides. Y a todas las personas que siempre están reproduciendo los videos. Recuerda dejar el like. Si te gustó, dale like. Y si no te gustó, pues dale ese no me gusta, papá. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, un abrazo fuerte desde San Luis de la Reina. Chau, 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 chau.